¡Hola a todos! Hoy os traigo esta receta de crema de calabacín y puerro que he adaptado a mi gusto. Espero que os guste y empezamos. Bueno, pues yo me pongo un guante porque para cortar el calabacín prefiero hacerlo con un guante. Vamos a cortar el calabacín, vamos a quitar la piel y sobre todo que quede blanquito. Y cuando ya lo tengamos tenemos que cortarlo a trocitos. En mi caso lo corto a trocitos porque lo voy a meter dentro del Thermomix. A continuación cogemos el puerro, solamente necesitamos la parte blanca y también lo vamos cortando a trocitos. Para tenerlo ya todo preparado para empezar a hacer nuestra cremita. Y también pelo el ajo y así ya lo tengo preparado. Empezamos, enciendo el Thermomix y añado los 30 gramos de aceite de oliva, virgen extra. Y ahora sí, pues abro y añado lo que es los puerros, añado también el ajito y lo corto a trocitos. Y entonces programo pero un par de minutitos antes de empezar a programar el tiempo real. Y ahora sí, lo dejo 12 minutos que vaya haciendo chup chup. Ahora voy preparando lo que son los quesitos, que es una cosa que se mete al final de todo, del proceso, pero a mí me gusta tenerlo todo preparado. Ahora añadimos la leche, en mi caso yo la estoy utilizando semidesnatada. Y ahora mezclo bien durante unos segundos. Y a continuación vamos añadiendo lo que son los calabacines cortaditos a trocitos. Y llegados a este punto no olvidaros de añadir la sal. Y lo dejo todo programado a 20 minutos. Una vez pasados los 20 minutos es cuando añado los quesitos. Pasado el tiempo de los quesitos. Lo que hago es que lo trituro un par de segundos más. Porque a mí me gusta todo súper súper triturado. Esta es la textura que ha quedado pero lo voy a triturar un poquito más. Y vuelvo a programar unos cuantos segundos para acabar de triturar aún más la crema. Porque ya os digo que me gusta muy muy triturado. Y bueno, esta es la textura que ha quedado. Es la que me gusta a mí. Así que let's go. Y listo para comer. Espero que lo pongáis en práctica. Os haya gustado. Me dejéis un dedito para arriba. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!